La Secretaría de Trabajo y Previsión Social llevó a cabo la última Feria del Empleo del Año, con más de 50 empresas participando y ofreciendo un total de más de 1.400 vacantes. En un sondeo para Eclipse Televisión, estudiantes y personas que buscan un segundo empleo nos compartieron sus experiencias en la feria y la ayuda que han recibido. Estoy buscando para mi segundo trabajo, pero desgraciadamente no hay varias vacantes en nuestra área. Las empresas no se han interesado. Es la primera vez porque estamos por tarea de la escuela. Pues he estado viendo algunas propuestas que hay y se ve bastante bien. La segunda vez que estoy utilizando este, ahora sí que este servicio de gobernación. La verdad está bastante bien, suena bastante bien, hay bastantes vacantes. Con imágenes de Daniel Martínez, informo para Eclipse Televisión, Elca González. ¡Gracias!